El cielo se ha puesto gris Y el viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí Porque me gusta salir A chapotear por los pozos Chapotea, chapotea Yo olvido a las ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para el pan, para el baño Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Yo olvido a las ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Te apotea, chapotea Chambotea, 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 agua clara, lo siento sobre mis pies, agua clara, como perfume francés, agua clara, lo mismo que mi niña, porque las aguas oscuras aparecieron después, agua clara, lo siento sobre mis pies, agua clara, como perfume francés, agua clara, lo mismo que mi niña, porque las aguas oscuras aparecieron después, chambotea, 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 chambotea. Gracias, gracias.